Hola a todos, finalizando ya la serie de vídeos dedicados al encendido leve de las lámparas LED cuando tocan estar apagadas, tal como veis esta, que si acercamos la mano los LED están ligeramente encendidos pues bien, explicábamos la modificación que se podía hacer en la caja de conexiones, en la caja de empalmes la modificación que se podía hacer en el interruptor, la modificación que se podía hacer añadiendo un condensador o una resistencia o condensador y resistencia, lo que habéis visto en los vídeos anteriores y queda una última casuística, y es cuando tenemos una instalación antigua y en lugar de fase y neutro nos llegan dos fases, por lo tanto en los dos cables tenemos tensión en este caso la opción que podemos llegar a utilizar para solucionar el problema ya que aunque una de las fases no las corta el interruptor, la otra nos está llegando directamente a la lámpara una solución sería utilizar interruptores de doble circuito interruptores de doble circuito, algunos fabricantes los producen, pero no todos los fabricantes los hacen por lo tanto os podéis encontrar con el problema de que vuestros interruptores de casa el fabricante no los haga de doble circuito pues bien, una solución un tanto tosca que se puede hacer es la de utilizar un relé he estado haciendo pruebas porque inicialmente estaba convencido de que con un relé sencillo podíamos solucionar el problema, no necesitábamos un relé de doble circuito como serían estos más elaborados, más grandes pues bien, vamos a ver ahora que con un relé sencillo, tal como es este con el que solamente tenemos un circuito, tal como veis, tenemos los dos terminales de la bobina y el terminal de entrada y el terminal de salida por lo tanto solamente tenemos un circuito pues bien, tal como veis con este relé no se soluciona el problema necesitamos forzosamente un relé de doble circuito con el circuito sencillo, debido a la pequeña realimentación que tiene, a la proximidad que tiene los contactos con la bobina los leds se encienden sencillamente por inducción lo que comentábamos en los vídeos anteriores ¿por qué se encienden si solamente llega un cable a ellos? pues bien, se encienden por una pequeña inducción, por proximidad tal como estáis viendo si desconectamos, bueno, primero veremos que funciona correctamente tal como veis el relé se activa por lo tanto enciende la bombilla tenemos la lámpara ligeramente iluminada pero si desconectamos el terminal que llega con tensión que pasa por el contacto del relé el terminal de la bobina lo soltamos, por lo tanto ya no encenderá, tal como veis seguimos teniendo tensión en el terminal tal como podemos observar pues por propia inducción por proximidad el led, los leds de la lámpara se estaban encendiendo tal como veis ahora hemos desconectado el cable de la bobina del relé y los leds ya no se encienden uno de los cables lo tenemos interrumpido por el interruptor y el otro está interrumpido por el contacto del relé al no estar alimentando su bobina no tenemos voltaje próximo por lo tanto los leds no encienden es un vídeo que no pensaba hacer el tema del relé sencillo pensaba hacerlo funcionando pero ya viendo que con un relé sencillo no puede funcionar no es viable ya que los leds se seguirán encendiendo he decidido hacer el vídeo en el próximo veremos un relé de doble circuito de doble contacto que con estos veréis que sin problemas podemos alimentar a la bombilla y la misma no tendrá ningún tipo de reencendido de pequeña iluminación pues nada espero que os sirva el vídeo que sirva de utilidad más que nada como cultura general y esperando ya el último vídeo de la serie un saludo para todos los objetivos y los objetivos Gracias.